En Portugal, el primer ministro José Sócrates presentó la dimisión tras el rechazo a su plan económico en el Parlamento. Pero hoy en el Parlamento, la obstrucción ha sido llevada a un límite intolerable. Y ya no se trata de obstruir la acción del gobierno, pero sí de bloquear nuestro país. Esta crisis política era inevitable, pero se veía venir. Esta crisis no hacía falta. Ni siquiera había una imposición legal. Y esta crisis es totalmente inoportuna. Es provocada en el peor de los momentos, en la víspera de una cumbre que significa mucho para Portugal y para Europa.